Amarte a ti no es lo mejor Como ir al cine o no hacer nada Amarte a ti no es lo mejor Pero me gusta Quizás estoy jugando como siempre al masoquista En vez de distraerme con el fútbol O con el internet como hacen todos Amarte a ti no es lo mejor Pero es perfecto Para encontrarle algún sentido a esta rutina De ser por siempre solo un ciudadano Solo uno mas Amarte a ti me hace sufrir Que buena suerte Para acordarme de que existo y de que siento Para tener en que pensar todas las noches Para vivir Amarte a ti es un veneno Que da vida Es una antorcha que se enciende Si se apaga Es lo sublime junto con lo idiota Es lo que siento y a quien le importa Amarte a ti es la verdad Más mentirosa Más mentirosa Es lo mejor de lo peor Que me ha pasado Es la ruleta rusa por un beso Amarte a ti es lo que se enciende Es lo que se enciende Es lo que se enciende Amarte a ti es un error Amarte a ti es un error Dice un amigo Que cree que ser feliz es estar libre Amarte a ti es lo que se enciende Y se pierde Y se pierde del matiz Que da lo incierto Amarte a ti es la embajada De un instante en mi cerebro Es también haberte odiado Un par de veces Amarte a ti es un absurdo Y lo sabemos Y así será Mientras nos dure